¿Sabías que? Las Sailor Power Guardians son pequeñas entidades muy similares a las respectivas Sailor Senshis en su forma super. Son seres independientes que pueden manifestarse y desaparecer sin dejar rastro. Tienen un aura luminosa a su alrededor y flotan en el aire. Su primera aparición se da durante los eventos del Arco Dream. Las primeras en verlas fueron Sailor Mercury y Sailor Jupiter, a quienes les entregaron sus cristales Sailor. Posteriormente en la batalla final contra Nehelenia aparecerían todas para pedirle a las Sailor Guardians que invocaran el poder de los castillos de sus planetas. Dato interesante es que ellas se refieren a sus compañeras como princesas. Las Sailor Power Guardians habitan dentro de los castillos planetarios. Esto lo podemos ver en la saga Stars, cuando Sailor Pluto es recibida por Guardian Pluto tan pronto como llegó a su castillo. Ellas representan la conciencia y la fortaleza de cada Sailor Senshi. Su misión es dar aliento y confianza ante situaciones difíciles.